En esta antología del Fondo de Cultura Económica encontré el poema Un Desconocido Silva en el Bosque de Jorge Tellier y le puse esta música ¡Canten conmigo! El coro es muy simple se va repitiendo ese título, ese primer verso se lo van a aprender muy fácil dice Un Desconocido Silva en el Bosque 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 Fuerte Un Desconocido Silva en el Bosque Un desconocido, silba en el bosque La tercera con la primera Un desconocido, silba en el bosque Y la coda Silba en el bosque Va a salir muy bien esto Un desconocido, silba en el bosque Los patios se llenan de niebla El padre lee un cuento de hadas Y el hermano muerto Escucha tras la puerta Se apaga en la ventana la bujía Que nos señalaba el camino No hallábamos la hora de volver a casa Pero nos detenemos sin saber lo de ella Un desconocido, silba en el bosque Un desconocido, silba en el bosque Un desconocido, silba en el bosque Silba en el bosque Detrás de nuestros párpados Surge el invierno Trayendo una nieve que no es de este mundo Y que borra nuestras huellas Y las huellas del sol Cuando un desconocido, silba en el bosque Sigue la guitarra Desconocido Muy bien Silba en el bosque Última estrofa Debíamos decir que ya no nos esperen Pero hemos cambiado de lenguaje Y nadie podrá comprender a los que oímos A un desconocido, silba en el bosque Muy despacito Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail por cantar con Jorge Tellier.